Voy a pasar con Javier, ya que sos el ganador. No entendí. Hola, Jonathan. A ver, a ver, a ver. Javier, querido. ¿Qué haces, Jonathan? Te ganaste las 370 lucas. Te sigo a morir. Vamos. Ah, bueno, esta vez tocó, digamos, del mando nuestro. Le tocó fan. Es la serie de edad de la contra. Contanos a qué te dedicás y qué pensás que te puede ayudar este dinero. Soy productora audiovisual. Por un lado tengo un montón de deuda, que es un bajón. Pero por el otro venía ahorrando puchito, 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 porque tengo que comprar un lente y un steady para filmar y tener laburos un poquito mejor. La realidad es que me vino al pelo. Es un momento para poder mejorar lo que tengo, para poder laburar más. Bueno, ya aclaraste qué vas a hacer con el dinero. ¿Te va a alcanzar la plata? Sí, justo es. Un lente y un steady son las dos cosas más o menos de esa guita. Muy bien. El orden espontáneo. ¿Se dan cuenta que Adam Smith no se equivocó?